Miren nomás que rico, que delicia el dulce y el chocolate, eso se puede poner en el cuerpo, ¿no? Donde quieras, pero Jime, yo no sé si nos pusimos de acuerdo, pero hoy que es el Día Internacional del Cacao y de hecho vamos a hablar en el cafecito de los tipos de cacao que hay en México, o sea la ruta del cacao con un escritorio y demás Hoy vamos a hacer enjambre de chocolate En la cocina de Gastrolab ¿Quién no ha comido de postre para niños, porque puede ser para niños o para adultos, un enjambre de chocolate? Es delicioso, a mí me encanta, es súper fácil de hacer, que lo pueden hacer todos en casa Ingredientes Vamos a necesitar únicamente cereal y chocolate Ah, bueno, facilísimo La clave es calentar nuestro chocolate, ya tienen igual el suyo derretido, entonces necesitamos temperar ¿Lo pusiste en el micro cuánto? Micro, lo dejé 30 segundos, se mueve, 30 segundos, otros, otra vez se mueve y 30, un minuto y medio aprobado Ok, aquí ya está derretido, ¿no? Ahí está derretido, sí Ok Ya nada, le tenemos que mover para temperar, lo que necesitamos es que esté tibio el chocolate Ah, ¿por qué? Porque si no nuestro cereal se va a aguadar Y es lo que queremos evitar El verbo aguadar, yo aguado, tú aguadas, tú estás aguada, yo no estoy aguado ¿Qué hacemos? Es una receta perfecta para hacerla con nuestros pequeñitos ¿Sí? Entonces ¿Cómo te pongo tus adultitos? Pues ahora sí, igual del cereal que tengan en casa, se lo podemos usar, no sé, el que quiera ¿Cuánto le pongo de cereal? Va a ser un poquito menos de la mitad, un poquito más, ahí está, exacto Ay, miren qué lindo Me encanta este porque tiene figurita Si le pones todo el chocolate, está bien esta cantidad Ah, bueno, perfecto Si le ponemos ahí ese poquito, va a ser menos De hecho, yo pensaba cuando venía por acá, pensaba, ¿cómo hacemos? Porque si se hidrata mucho, queda demasiado como, pues, aguadito, ¿no? Sí, pero es lo mismo del chocolate, necesitamos igual una charola para meterlo al refrigerador ¡Ay! ¡Me salió un unicornio! ¡Miren qué luchizo! ¡Me salió un unicornio! ¿Se come esto? ¡Claro que se come! ¡Ah! Delicioso ese cereal Ok, yo así mi cara de, mmm, se comió el unicornio Ok Bueno, ok La clave que vamos a hacer es, igual ya tienen cereal Bueno, entonces, ¿qué hago con este? ¿Se lo vas a poner? ¿Todo? No, no todo, no, no todo, le vamos poniendo, y Jimena ahorita que le puso un poco menos Le hecha, le hecha, más Creo que la mitad de ese chocolate y con la misma, ese miserable, le vas a mover ¿Ah, sí? No le pongas todo, es que es poquito ¡Chí, manché el saco, Jimena! ¡No es un desastre! Diego, te he dicho mil veces que tú no eres para la cocina, puedes aprender, no eres esperando Dios mío, qué, bueno, ok, perfecto Revuelto A ver, pero no, es poquito esto, ¿no? ¿o así está bien? No, es obviamente integrar el chocolate, es lo que queremos hacer ¡Ah! ¡Ay, me encanta! Estar haciendo todo mover para que se integre todo y se pegue para que se hagan nuestros encambres Claro Bueno Listo Que es una receta súper fácil que les digo, obviamente pueden hacerlo con otro tipo de cereal Ya entendí, o sea, no tienes que ponerle tanto No, 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 ya viste como ya se empieza a expandir el chocolate en todo Igual ahí está O sea, tú usas frutillito ¡Ay, miren! ¡Me salió un arco iris! Sí, no, puedes utilizar todos ahí O sea, cualquier cereal que tú quieras Sí, nosotros utilizamos allá un chocolate Como los crisps De chocolate, sí, igual así, chocolate con chocolate, lo que quieras Ok Ya que está integrado Ajá Puede ser con un scoop de helado o en un, con una planerita También se puede, igual si quieres ponlo acá, un poquito O sea, así y luego Ajá, ahora sí en tu charola, que esto se va al refrigerador ¿Sí? Pero está todo chueco Súper sencilla Tienes que apretarlo ¡Ay, Diego, por Dios! A ver cómo te queda Mira Sí, así A ver, a ver No tan fuerte para que... ¿Qué hago? La cosa es que no presionarle tanto a ver Ay, no, hay un fracaso en la cocina Ahí va No, 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 no No te me desanimes No te me desanimes porque vas bien Ya estás como para casarte, Jimena ¡Mira! Ahí salió A ver Igual a lo mejor menos Ok No tanta presión Ahí está Eso fue con esto, bueno, ahí voy, ¿no? Poco a poco, sí Ahora Igual les llegó antes para que no se ensucia tanto No le pones otra cosa, no, me ensucié toda esa cosa No le pones otra cosa, ¿solo es el chocolate? No, solo es el chocolate y el cereal Igual esto se lleva al refrigerador Lo podemos dejar unos 20, 30 minutos para que quede bien, bien, bien Y vean cómo queda Perfecto Tú sabes que es un super snack para llevar a la escuela Bueno, ahorita los niños no tienen escuela Pero si quieren de pronto comer algo en la tarde, el fin de semana No, pero ve qué impresionante está este Mira un corazón Mira este, o sea, está impresionante Igual ahorita para acá, yo creo que quién va a probar Igual tú, Jimena A ver, ¿quién va a probar de aquí? A ver, niños, cojan Cojan Bueno, tomen de plato Tomen de plato Y ustedes allá en sus casitas, tomen uno Eso Yo quiero uno, yo quiero... ¿Cuál quieres tú? ¿El chocolate? Yo el del unicornio Yo voy a probar Acá el de unicornio, dice Yo voy a probar este A ver, vamos a probar, Jimena, de una vez Listo A ver A ver, déjame, me como la cabeza del unicornio ¿Qué tal está? Qué rico Me encantó la receta, de verdad No, deliciosa Amo que Estás aquí con nosotros Que nos enseñas a cocinar A hacer cosas ricas Muchas gracias Fácil para hacer con todos Con nuestra familia también No sé si te dijimos el nombre No, no te preocupes Andrés de la casa Miren nomás Adelante, Marianita ¿Con qué vamos? Gracias, Jimena Pues bueno Delicioso lo que están preparando por allá Pero tenemos que pasar a los...